No será para hablar de la alma, por favor, y decirle que no Ya no quiere ser más sentido, que confunde que yo en la sesión No me olvides de su piel, de mi cuerpo, de su piel Que tengo todos los sentidos y me hacen lo que sé Llegar al aparecer, sin pensar en su querer Aceptar que ya te ha sido, que ya no vas a hacer Pero mi alma no te lo que olvida, no Mi alma no te lo que habla de tu amor Le caldiste tu boca, le caldiste tu corazón Escucha tu voz de la noche, ay amor Mi alma no te lo que olvida, no Mi alma no te lo que quita el valor De besar otra boca y escaparme de tu amor Mi alma no te lo que no deja que te olvide el corazón Con el corazón partido en dos Otro capítulo de amor Voy escribiendo esta historia Con el dolor que se escucha en vivo Por lo que quieras que yo voy, pero conmigo De besar otra boca y escaparme de tu amor Desde el fin de tu amor, desde el fin de tu club en cada instante al corazón Escucha tu voz en la noche, ay amor Mi alma no te lo que olvida, no Mi alma no te lo que quita el valor De besar otra boca y escaparme de tu amor Mi alma no te lo que olvida, no Mi alma no te lo que quita el valor Te repite tu nombre a cada instante el corazón, escucha tu voz a la noche y amor Mi alma loca no te olvida el humor, mi alma loca me quita el calor De besar otra voz de escaparme del humor, mi alma loca no deja que te olvide el corazón Mi alma loca no deja que te olvide el corazón, escucha tu voz a la noche y amor Mi alma loca no deja que te olvide el corazón, escucha tu voz a la noche y amor Mi alma loca no deja que te olvide el corazón, escucha tu voz a la noche y amor Mi alma loca no deja que te olvide el corazón, escucha tu voz a la noche y amor Mi alma loca no deja que te olvide el corazón, escucha tu voz a la noche y amor Mi alma loca no deja que te olvide el corazón, escucha tu voz a la noche y amor Mi alma loca no deja que te olvide el corazón, escucha tu voz a la noche y amor Mi alma loca no deja que te olvide el corazón, escucha tu voz a la noche y amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.